Gabriel González es DJ Gatomix Yo se bien que te voy a adorar toda la vida Este amor nunca terminará, te lo prometo Y tú llegaste Hoy te volví a ver y sentí que Dios al fin me escuchó Heridas no sé, pisos de tu amor Quiero bailarte apretadito, apretadito Aprendadito, apretadito Aprendadito, apretadito Anda, explícale a tus padres para que noviazgo tenga solución Dile que mi ginga está Siempre pensaste que fue un error Enamorarte pero pudo ser peor Ahora, tú me hablas nuevamente Levantame en la frente, yo también te voy a hablar Disculpa, si soy un imprudente Delante de la gente, atreverme a prender Luis Vargas Luis Vargas Hoy he despertao Acariciando la noticia La que tú no volverás Como nadie, como loco Amor es como el mío Pocos hay Tu hermano soleado Mueve tu cuerpo, felicidad eterna Siente la electricidad subiendo por tu piel Y estoy sintiendo la presión A fueguillo Aunque choquemos, baby, don't stop Sigue, sigue, tenemos tiempo So, que pista pa' Esto es pa' ti Aunque ni siquiera te siga Yo no sé si será el destino Ya sé que me la pasé pensando en ti Toma, lluvete, impuérdate, cabete Tu es secreto Perdóname por no decirte Que no estás sola, dime así Me echáseme Que no estás solo un botín Si nuestro amor se acaba Si nuestro amor termina Ya no me queda nada Para vivir la vida Mami, tú solo escribes Y conté chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú El tiempo pasó Como una estrella fugaz Y nuestro amor falleció Aptecica sano Aptecica sano Aptecica sano Mueve lo que Dios te dio Te arrué el calor Dulce A través del tiempo he venido estudiando Que hablan del amor Que hablan del amor Dicen que es la gloria Que es un don divino Dúlce Dúlce A través del tiempo he venido estudiando Que hablan del amor 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 Just me and you, baby Muita mafia negra Y otra noche Que paso sin ti Que me muero quererte Y otra noche que paso sin maíz Dúlce 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 Que amargo es este sufrimiento Como sin mi sandỏ Directamente desde el downtown Y ahora De acá De acá Si va y viola en un perreíto Andando No, andando Estamos en vivo Parece mucho que no te había visto Bueno pues no te insisto Pero tengo que decirte ¡Gracias! Bebé, qué rico me ha perreado usted, papacito Si te ves, en la disco lo noto Que eres una salvaje Quita y se pinta buena Venga, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy fuerte De una noche a Medellín Oye, vení Y para despedirme Pero estoy muy lejos, yo me puedo ir Te quiero decir Que aún tenemos tiempo para dialogar Que ya pasó el dolor y puedes regresar Que todos tus errores he tirado al mar Ay, papi Papi Dale, dale, papi Tienes, papi Tienes, papi Tienes, papi Tienes, papi Agárralo Guavecito, guave, papi Ay, papi Ay, 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 ay Uno, dos, tres, cuatro Todo el mundo sabe que borracho se cae Haciendo el paso del que se cae Todo el mundo sabe que borracho se cae Haciendo el paso del que se cae Cuatro Me sentenciaron así Cosas de no Yo lo siento en mi Por una Esa multa Ey, ey, ay, ay Ay, la vida Abri Abri Me costó Me costó Me costó Me costó Ya que te fue Te quedé la tela Vamos a hablar inglés Vamos a hablar inglés Y es que no puede ser Que solamente sea el vino Que calma tu ser Que todo Como el juguete Prefe Y es que no puede ser Estoy dispuesto Paz Y la chona Contaré la historia De una famosa persona Aro Un aro Paz Con uno Me evito de cualquier manera ¿Cómo hacemos? Hace rato te quiero, así que ponme un dembo que se no resuelve Hace rato te quiero, así que ponme un dembo que se no resuelve Hace rato te quiero, así que ponme un dembo que se no resuelve Hace rato teλη, así que ponme un dembo que se no resuelve Hace rato te quiero, así que ponme una nube de boys La noche come a la addon, bitch vamos a be back on my feet ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Que me aguanta tu aguanta Y si me prego Por las que Yo No If you came to death And if you came to Yeah Esta es una You got the love Dónde están las mujeres Dónde están las mujeres Dónde están las mujeres Están más echando De herir tu corazón Porque Ya se pone su Te pegó así Y de su querer En primavera Fue mi vida Ya Fue agua de maná No dejo el pensarlo Reemplace el mismo Y tú mi pecado Tú el labio Así que yo Duelvo Duelvo Esto se jodió Quieren tirarme pa'l go Como querentes Mi hermana Marrapan 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 Mala mía Pana mía O sea tu Pana mía Música Yo te ve Ole si eres friaco Me tiene estrés ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y no entiendo cómo pasó ¿Por qué me miras así? Mientras me he visto sin ti Y ahora el que te relajó El que te relajó Vecina, te vi por la ventana La ventana, la ventana, la ventana, la ventana Fotos Tenerme a mí Aunque hiciste lo imposible Va mejor de estar que no está Hay celebración Es el del centro de atención Baby no Me rehuso a dar voz Para que la próxima Así como te diste, baby Piensa Que yo quiero contigo Cuando tú quieras lo volvemos a hacer Nunca te olvides Que me dejaste Y que tienes que volver Te lo tomando damned Ya no te purpúe Pero... No te olvides